Te vas a caer Ponte la sillita Dile a tu papá que la ponga No te mareas Sí, sí te están viendo Que mi niña quiere que la grabe aquí brincando, ¿verdad? Sí Dice, para que me miren los amiguitos Ella le dice los amiguitos pues a las personitas que nos miran aquí a través del canal Pues los que les gusten pues nuestros videos, ¿verdad? Y ella les dice amiguitos, ¿verdad? Sí, amiguitos Ponte tu liga Tu liga del cabello No te andes soltando el cabello, mami Le digo que no me gusta que se suelte el cabello Porque se le enreda Y luego no me gusta mandarla así con el pelo suelto a la escuela Porque le digo que se le pueden pegar los piojitos Si alguien llegara a tener pues Mi mamá siempre nos acostumbró cuando estábamos chiquitas Bueno, yo que nos tejía una trenza Que por lo mismo Por los piojos Mam Cuando estaba chiquita tenías pulgas Sí, a ver si se me pegaba Y luego te creció el pelo Ella le dice pulgas a los piojos Martín te cortó un poquito el pelo Y luego te creció más Sí, hacía trenza para que no se me pegaran los piojos en la escuela Ahora yo me quiero pegar Yo por eso te digo que no Ahora quiero que a mí me peguen Ay, no, no digas eso Sí, porque me quieres cortar el pelo cuando estaba chiquita No, mami, sí se te ve bonito largo No, ya no quiero mi pelo largo Se te ve bonito No, pero cómo voy a hacer el baño Pues te lo haces a un ladito Ay, mami, ¿con qué sales? Esta niña Deja, voy para adentro, pues, ¿ok? No Ay, qué bonito día Miren, el cielo bien azulito Nomás que sí está fresco Yo traigo mi suetercito Sí, vamos para adentro Ahora no saqué los pajaritos Me dio flojera sacarlos Porque ahí vengo, lo saco Y el agua se ladea Su charolita Y se hace un mojadero No sé Pobrecitos ahí andan adentro Ya mañana lo saco Yo creo que mañana va a estar calientito también Vámonos para adentro Miren, aquí trajo mi muchacho bolillo Su papá Su papá lo mandó que nos trajera bolillos En la tienda Ay, se miran bien ricos Este, porque está haciendo carnitas Le encargaron Y de ahí va a dejar poquitas para nosotros Y eso es lo que vamos a cenar Una tortita de carnitas Así es que Pues vamos a esperar hasta que estén Yo creo ya unos 40 minutos por ahí Y ya pues para lonchar Que ya, ya se hambrita Pues aquí me encuentro fuera de mi baño Porque voy a lavar mi baño Así es que ahorita me voy a meter al baño Bien que rimo, ¿verdad? No, es cierto Este, voy a lavar mi baño Porque ya le hace falta limpieza A la tina A lavar manos Y a la taza Y pues es lo que voy a hacer ahorita Así es que Pues si te gustan, acompañarme Y si no, pues ya saben Adelándenle poquito aquí a este clip Bueno, pues ya estoy aquí Ya voy a empezar a lavar mi taza Casi yo nunca acostumbro Hacer este tipo de videos Haciendo limpieza La verdad, porque me da poquita pena Porque, híjole A veces está el baño Un tiradero Por aquí Por acá Pero bueno Ahorita pues voy a lavarlo aquí Este, yo casi nunca utilizo Muchos productos Para lavar mi baño Solamente Mientras tenga cloro Que es lo importante De jabón A toallitas de cloro También Si no llego a tener Toallitas de cloro Pues utilizo unas Servilletas gruesas Como para limpiar Este, de las manos De cocina Y ahí le agrego Ya sea Pinol Fabuloso O cloro Si Para limpiar Y bueno Pues en este caso Ya voy a agregar El jabón Este jabón Es el que yo utilizo Este mi esposo Este mi esposo Lo compra En la Cosco Es de su De la marca De la Cosco Miren Aquí Y también El Este El pinol Voy a agregar También un chorrito Aquí a la taza Y voy a agregar Un chorrito De cloro Y ya le eché El chorrito De cloro Y ya Pues voy a empezar A lavar el baño De adentro Yo no uso guantes Así Y lavo yo Mi baño Y ya Una tazona Lo que no me gusta Está bien grandota Bien grandota Esta taza Luego no sé Si les pasa a ustedes A nosotros No nos dura Casi nunca Donde nos sentamos La tapadera De la taza Y el chorrito Anda cambiando Cada rato Se descomponen De los tornillos No sé Ellos están muy bien Chonchitos Bueno Ya lavé La taza De adentro Ahora encima Yo lo voy a limpiar Con estas toallitas De cloro También Pero como no están Muy 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 mojadas Le voy a agregar Más poquito cloro Aquí Y le voy a dar Una A toda A todo Por encima ¿Verdad? Aquí pues no es como En México ¿Verdad? Yo me acuerdo Que en México Mi mamá Cuando lavaba La taza Del baño Ella le echaba Agua O sea En una cubeta Llenaba de agua Y bien bonito Que se lavan Los baños En México Porque ya tienen Como Como una coladera Y la misma agua Se va a la coladera ¿Verdad? De untar la taza Pero pues aquí Es muy diferente Aquí Pues no Yo trato Para tirar agua Y por eso es que Lo limpio con esto Y le doy una Y ya la segunda Le vuelvo a poner Pero Ya sea fabuloso O pinón Es lo que voy a Agregarle La segunda Así es que Dejenme el detalle Le voy a dar La segunda Limpiada Con una Garrita Ya se la di Con cloro Ahora Con pinón A toda la taza De afuera Limpiarla Bien bien Y pues ya Ya miren Ya quedó Bien limpiecita Mi taza Ahora Toca el fin Voy a lavar El lavamanos Ya le agregué Igual jabón Fabuloso No Pinón Perdón Y cloro Y con este estropajo Voy a estar tallando Todo lo de adentro Y lo de afuera Y este Y ya al final Por lo de afuera Otra vez utilizo Una Una toallita De cloro Y al final Una servilleta De cocina Para limpiarse Las manos Todo Todo Para darle Para que se seque Así es que bueno Déjenme Empiezo Se me olvidó Decirles Que con esta misma Esponjita Esta La mojo La pachurro Y con lo que está Húmedo Limpio las paredes Limpio las paredes Porque a veces Ya ven que se charpea De pasta De dientes O así Y es lo que Hago también Por último Ya limpio Los vidrios Ahorita ya terminé Aquí Voy a darle Ahora Con la tina Y ya Barro Y trapeo La tina Yo la lavo Igual Le agrego Lo mismito Jabón Pinol Cloro Claro Ahí si no mucho cloro Porque Lo huele uno Y le hace uno mal Pero cloro Y ya Y eso es todo Ay disculpen Si me miran Así Con pijama Con camisetas Así Disculpen Que si me miran Guandajona Pero es que Pues así Me siento a gusto Limpiar mi casa Con pijama Con camisetita Floja Esta camisa Era de mi muchacho Nomás que me dijo Que ya no le quedaba Que si la quería usar Pues Para andar aquí ¿Verdad? Obviamente Pero mil disculpas Si me miran Así toda guandajona Pero pues estoy en mi casa Y pues a mi me gusta Andar cómoda Para limpiar el baño Y todo Así es que bueno Pero más quería aclarar Esto por aquí Miren En este Trastecito Platito de plástico Este yo lo uso Aquí lo tengo En el baño Nomás Para uso Este Le agregué ya el jabón Le voy a agregar ¿Qué le agrega? No El jabón Desde que ya le había agregado El cloro Le voy a agregar Un chorrito de cloro No mucho Porque no me quiero María toda Le voy a agregar Fabuloso Fabuloso Ay les digo Que se me olvida Como siempre Usaba Fabuloso Y De repente Pues cambiamos Por pinol Que les digo Mi esposo Compró pinol Y pues ya Me acostumbré Yo al fabuloso Y ya le agregué El pinol Ahora le voy a agregar Agua Y con esta Con la misma Esponjita Esta Con la que Talle todo Voy a tallar La tina Y todo Así es como Le voy a hacer La tina Lo que es el piso Así de abajo Lo voy a tallar Con el cepillo Pero las paredes De la tina Con el estropajo Para que se talle Más mejor Porque es donde Cae la suciedad Del sudor De La grasa Todo ahí De El mismo Shampoo Y todo Y pues le voy a dar Mejor con este Y ya Para ya terminar Y todo Pues miren Ya terminé De lavar el baño Ya quedó Pues ahí Más o menos Y atrapié Y nada Ya quedó También Bien limpio Y bonito Está ahí afuera Nomás que sí Está un poquito Fresquecito No mucho Con una sudadera Bien que aguantamos Pero Sí Está bien Bonita Hermoso 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 Ahora es mi Graduación Ven Ven Hace para acá Sí pues Vámonos Un perro Anda suelto ¿O qué? Hola Buenos días Pues miren Nuevamente Aquí voy A la esquina A llevarlas Porque ya viene El camioncito Ya estoy En first grade Correle Corre Tócale Ya estoy En first grade No Apenas vas a salir De kinder Hoy Hoy es tu graduación ¿Estás contenta? Sí pero ¿Cuándo voy a Fresque? Todavía faltan Unos meses Enséñales tu vestido ¿Cuándo más meses? Pues un poquito más Vámonos Vente ¿Cuántas más meses? No digo cuántas No sé cuántas Miren qué bonito Hasta ahora No está ni frío Y yo con un chamarrón Mira mi vestido Ay qué hermosa Mira ahí viene Ahí viene el bus Y al ratito Al ratito Allá te miramos ¿Ok? ¿Sí? Ok Hola ¿Cómo están? Pues ya regresé Ahorita Ya estamos listos Ya vamos Vamos a ir A pasar a la tienda A comprarle unos globitos O algo a mi niña Y vamos a pasar Otro mandadito rápido Mi esposo Y ya nos vamos Derechito A la escuela A la graduación Ahorita vamos a chequear A ver Pues yo quiero agarrarle Unos globitos Pensar es este Comprar una cubetita Como de Así con lo que juegan Los niños ¿Verdad? Si es que hay Y si hay un osito En el bol de la mojota No te vas Un osito Y unos globitos Ahí Mande Así es que bueno Ya vamos para allá Bueno pues ya pasamos al A la tienda A agarrarle lo que le íbamos a agarrar Le agarramos unos globos De graduación No más que la bolsita No la encontré de graduación Es como de cumpleaños Pero pues Pues lo importante ¿Verdad? Que Que haya bolsita Y compré Ay ya traigo como mucho Esta cajita Porque aquí le voy a meter El osito Va a estar bien contenta Mi niña A ver si cabe Híjole No va a caber No va a caber Bueno ya No va a caber Yo pensaba ponerle El osito Adentro Pero está muy ancho Parece Bueno así Aunque no se cierre bien Porque todavía van a Va a ir los globos Adentro Miren Agarramos este osito Que según está orando Me gustó Por lo que está orando El osito Y pues este Lo vamos a poner Aquí adentro Así hincadito Y Le agarramos Unos Chetos Unos Chetitos Que más Más cositas Aquí Estos monitos Son unos Como monitos A ella le gustan Mucho Los Los monitos Así pues Pequeñitos Le agarramos Tres Y acá se los vamos A poner También Este Que dijo Mi esposo Que a ella le gusta Mucho hacer globos Ay me veo bien Coloreteada Verdad Le gusta hacer Muchos globos Aquí lo vamos a poner Una Bolsita De chocolates Creo que es todo Y estos Otros Chetos Para mi Niña La más Grandecita Porque si no Pobrecita Va a estar Llorando Va a decir Que porque Su hermana Aunque ella Ya sabe Que es su Graduación Pero como Sea Verdad No queremos Que vaya A estar Que se vaya Agüitar Y pues Aquí está La bolsita Ya miren Ya lista Nomás Ahorita que nos Vayamos a bajar Voy a Amarrar Los globos Aquí Aquí en el En esta Cajita Y pues Es lo que Es lo que El detallito Que le Agarramos A la niña Voy a Poner Y Así Mira Déjese Los muestro De adentro No sé Si se Alcanzan Así Miren Así Se Mira Las Cositas Y los Globos Acá Están Pero Ya Ahorita que Que nos Bajemos Pues ya Ya los Acomodo Bien Ya de este Lado Miren El Regalón Este Y pues Ya de aquí Ya nomás Estoy esperando Que mi esposo Salga Para irnos Ya derechito A la escuela Ojalá No se vaya A tardar Porque Pues si Vamos a alcanzar A llegar a tiempo Lo bueno Que vamos Temprano Pero como sea No sé Me pongo Nerviosa Porque Ya una vez Se acuerdan Bueno Los que miran En mis Videos De que Tenía concierto De primavera Y pues No me Informé Bien el horario Y ya habían Terminado Y mi niña Estaba llore Llore Así es que Por eso Dije Ahora nos Vamos rápido Que ni alcancé A peinarme Miren Nomás me hice Un chongo Así Y vámonos Yo pensaba A soltarme Mi cabello Y me lo iba A ondular Este Porque a mí Me gusta mucho Así Pero de lo Que no alcancé O sea De que Mi esposo Pensaba Venir aquí Al mandado A un mandado Y yo A comprar Estas cosas Dije No Ya no voy A alcanzar Ahí me voy A estar Con la plancha Dije No Vámonos Y ya Pues así Así ya Pero ya lo bueno Ya está todo listo También mi pensar Era hacerle Un detalle Diferente Mi pensar Era comprarle Una canasta Pero Pero no había Una canastita Una cubetita Y meterle así Las cositas Pero no había Este Por eso Por eso es que Le agarré Esa cajita Como miraron Y ahí Pues puse Las cositas Ya miraron Pero ya No voy a hablar Mucho Ya Este Pues ahorita Aquí nos seguimos Mirando Ahorita que Llegamos a la escuela Ahorita que Gracias por ver el video 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 Thank you so much Thank you See you later Thank you 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 And Thank you No Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you And next up is the M&M's Award for being a marvelous and magnificent student Thank you 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 Felicidades, mami. Felicidades. ¿Qué, mami? Ay, dámelo. Ahorita vamos a ir a tomarte unas fotos. Dale un abrazo, mami. Gracias. Miren, ella es mi prima hermana y vino a acompañarnos aquí, ¿verdad? Muchas gracias, Lupita. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Ella quiso venir a acompañarnos, ¿verdad? A acompañar a mi niña. Vamos a tomarnos ahora la foto. ¿Vámonos, tira? ¿Tienes con los guárditos? Yo puedo hacer por turno, ¿no? Gracias. Ah, ya. Ok. ¿Siempre vamos? ¿Qué está por la casa? Mis amiguitas, mira lo que mi papá me regaló. El restaurante chiquito. ¿Por eso el que está por la casa? Aunque más que me agarraba, un restaurante. Ajá. Ahí, un hombre, el hombre de ahí, el que siempre me agarraba. ¿Ahí está? Mira lo que dice. Uy, ya se le está acabando la fila, ¿o qué? ¿Sí te gusta? Sí, pero lo que hiciera la grandeza. No hace falta fila. Creo que porque la ponemos en la bolsa. Mira, nos trajimos a mi niña de una vez, la grandecita, porque ella se quería venir. ¿Verdad? Miren, aquí ya llevamos el lonche ahorita. Ya salimos de la graduación. Nada más que como no habíamos almorzado, pues ya traemos hambre. Mucha hambre. ¿Qué es como trastecito? Ajá. ¿Para que ella cocine? Sí, y hay puero. Con esto lo cocinan. ¿Quién? ¿Es Fabián o qué? El vecino. ¡Ay! ¿Y le dijiste que thank you, Manny? Sí. ¡Ay! ¡Qué chiquitito! ¡Ese vestido! ¡Oh, sí! ¡A verlo! Yo lo tengo. A ver, no le hace. A ver, yo lo quiero ver. ¡Sí! ¡Pero! ¡Ay, tan feliz! ¡Ah! ¡Miren! Mi prima le compró un vestidito. ¿Vas a vestir algo, guys? Miren. ¿Puedo hacer algo? Un vestidito. Miren. ¡Qué bonito! Gracias, primita Lupita. Si llegas a mirar este video, muchas gracias. Dios te lo pague por habernos acompañado. Muchas gracias, primita, por habernos acompañado. Te lo agradezco mucho. En verdad que sentí bien bonito, de verdad, que hayas llegado allí por mi niña. Eres una primita bien cariñosa con todos los niños. Y te admiro mucho, primita. Así y así, de verdad. Y Dios te pague por esto que hiciste, de verdad, que sentí bien bonito. Sientes bien bonito cuando alguien de tu familia, ¿verdad? Va a acompañar y, o sea, una graduación y todo. Y, pues, tú te quedas como, wow, qué bonito, qué bonita, bonito detalle. Qué bonito, no sé cómo explicarlo, pero es algo bonito. De que, pues, te sorprendes, ¿verdad? Que vayan, o sea, muchas gracias, Lupita, de verdad. Muchas, muchas gracias. Te quiero mucho, primita. Y, bueno, ya nos dijimos, ¿verdad? Por teléfono. Sí, pero es mi prima. Es mi primita hermana. Y, este, y, bueno, pues, aquí las niñas andan, bueno, la chiquita anda mirando lo que le regalaron y todo. Ya terminamos de comer, pero van a creer que no me cayó muy bien la hamburguesa. Casi no, casi no, casi no me gusta, la verdad. No sé, ¿qué es lo que van a creer? ¿De qué? ¿Lo que van a creer? Sí, casi no me, casi no me, me gusta, pues. Me gustan más las de McDonald's. Pero mi esposo preguntó que si queríamos de ahí, yo dije, bueno. Pero, bueno, pues, este, ya llegamos, como saben, de la graduación y, pues, este... Estamos sudando. Sí, aquí están, miren, mis niñas. Estoy cortando pipino. ¿Pipino? No vayas a... Mami, no vayas aquí en los sillones a subir eso, ¿ok? Mami, dile que no lo mezcle tampoco. Sí, no lo vayas a mezclar, porque es para cuando... Mami, tápate, tápate. Sí, sí, no lo mezcles, ¿ok? Tú ya me prometiste que no lo ibas a mezclar, ¿ok? Mira, este hizo un churro. Oh. No los mezclen y no los vayan a poner en el sillón tampoco, porque se mancha. Y, mami, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? No. 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 Gracias.